Hola, soy Mauricio Ramos, soy embajador de Canon, hago foto de acción. El día de hoy estoy en la pista de Carminati Motorsports con Alessandro Carminati, piloto mexicano que compite a nivel internacional. Y vamos a hacer una sesión de motocross para trabajar con el telefoto. Para mí, tres puntos muy importantes del trabajo con un lente de estas características son, primero que nada entender cuál es mi distancia en relación a la acción. La primera vez que vengan a una pista posiblemente no van a estar muy cerca de donde sucede la acción, las curvas y los saltos. Entonces poder trabajar con un telefoto les va a dar la posibilidad de acercarse. Lo ideal es empezar con un telefoto de distancia focal variable que me permita poder corregir esa relación. En segundo lugar hay que entender qué sistema de enfoque quiero usar. Cuando yo hago fotografías que la acción corre paralela a la cámara, normalmente uso One Shot, para mí es muy efectivo el sistema de enfoque, pero cuando la acción viene hacia mí, sobre todo en las curvas, ahí uso A y Servo. Es un sistema que hace un rastreo constante de la acción para lograr un foco más nítido. Y finalmente poder usar el estabilizador. Para algunas tomas de paneos en donde bajo la velocidad, usar el estabilizador me da un porcentaje de éxito aún mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!